La situación actual del jaguar en la biosfera maya, sobre todo, se encuentra, yo diría que en uno de los mejores estados de conservación que existe en las áreas protegidas de Mesoamérica. No cabe duda que es la mejor. Pero esto gracias a que también tenemos al norte las más de 740.000 hectáreas de Calakmul, México, y al este la reserva de Río Bravo, reserva privada de Río Bravo. Ya tenemos informes de que en la línea fronteriza México-Guatemala, por la selva Lacandona, por aquellos lugares ya han aparecido jaguares sin cabeza o cuestiones así. Todos estos son indicadores que vemos que ya ese tráfico ilegal está entrando en nuestro país. Y cuando los chinos se meten a comprar un producto, se acaban, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos más en la resiliencia social, ayudando las comunidades para que ellos tienen los medios. Ellos entienden que esa ola de tráfico, de presión, de demanda, de mercados internacionales puede llegar. Y que ellos tienen los medios para entenderlo, clasificarlo y resistirlo, ¿verdad? Las razones son, obviamente, la pobreza, la corrupción de las autoridades. La comunidad de Huaxacu, que ha hecho un compromiso de conservar el jaguar de largo plazo, se está yendo paso por paso hacia la declaración de un refugio comunitario del jaguar. Ese es un primer paso, ¿verdad? Compromisos voluntarios por parte de las comunidades. Sin embargo, Guatemala tiene una ventaja en el este de la Reserva Biosfera Maya. Hay grupos comunitarios que sí están vigilando su bosque, protegiendo su bosque. Y muy interesante ese tema que varias concesiones comunitarias han declarado sus áreas como áreas que son refugios, donde no permite ninguna clase de cacería, ni siquiera con licencia. Eso es en papel, ¿verdad? Pero la intención vale mucho. El capital natural del país es lo que va a permitir tener un futuro sostenible en Guatemala y que va a ser la base del desarrollo de turismo cuando el mercado recupera, ¿verdad? Sin un ambiente sano, las migraciones internas van a seguir, la migración externa va a seguir. Gracias. 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 Gracias.